Yo tengo un swing sabroso, swing, 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 que sabroso El 15 de marzo de 1972 Helio Dos Josés Uno José Rodríguez Y el otro José Rojas César Monge El Popular Albóndiga Enrique Culebra Iriarte Y un hombre de un metro con 92 Con un bigote impresionante Ese hombre amigos televidentes se llama Oscar de León Y ese 15 de marzo de 1972 En Venezuela se llama Cervería Es como decir una discoteca El hombre de la discoteca le dice a Oscar de que va a contratar un grupo más fuerte Para que toque en las noches Y este hombre junto a Helio Pacheco A Rojas y a Rodríguez A César Monge y a Iriarte Crean la orquesta La dimensión latina Después va a entrar Un hombre muy bajito Que hace un dúo fantástico Con el señor Oscar de León Llamado Vladimir Lozano Y ahí se crea la orquesta La dimensión latina Pero a donde yo lo voy a llevar Yo le estoy contando Como es el inicio Del señor Oscar de León Un hombre que empieza A los 28 años Podemos decir tarde Tiene 67 años Y la canción que yo les voy a mostrar A continuación La estuve grabando amigos televidentes Hace cuando este hombre tenía 61 años Hace 6 años Y se la voy a traer por primera vez Porque no les tenía esta grabación Este fue un éxito total En 1991 amigos Cuando este hombre de su trabajo discográfico Llamado Auténtico Y esta canción va para Los novios Los esposos Los amantes Los amantes En los cuales Muchas veces Se olvidan Dicenios Detalles Oscar de León Ah Fue el número uno De la feria De Cali Un saludo muy especial para Son Lozano Son Lozano En Cali Vaya Un saludo muy especial para Swin Antillano con Saoco Swin Antillano con Saoco Oscar de León Saludándolo Con mucho cariño y amor Aprovechando la oportunidad Que estoy aquí En Medellín Un saludo muy especial para Son Lozano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!